El otro tema que quiero tocar, que quiero la opinión de cada uno de ustedes, porque también creo que para algunos influye en la votación, en otros no influye en la votación, es el tema del mes de enero que nos está atravesando, que no es fácil, porque conseguir reemplazos, todos tenían trabajos tomados, algunos sí, otros no, algunos lo arreglan con la producción, otros no, pero empiezan los participantes, yo lo veía al mediodía, allí su de Gregorio, muy enojado por el cero que le puso Ángel, dice, mientras, decían en el programa en intruso, en el de Flor, mientras otros participantes como Charles, se tomó 20 días de vacaciones. Entonces, vamos a establecer un criterio de acá en más, pero me gustaría saber qué piensa cada uno de ustedes con respecto a eso, no sé qué es lo que sienten hoy en día, hoy en día ya estamos en los últimos 24 programas del certamen, porque creo que la producción y ustedes tenemos que tomarse algo como una decisión firme para todo lo que viene, porque si no, vamos a tener 200 cambios, 200 cosas, y lo que está hecho, ya está hecho y no lo vamos a poder cambiar, los reemplazos ya están puestos, algunos ya por ahí no lo tienen, o sí lo van a poder tener, de acuerdo a lo que decidamos nosotros, pero qué es lo que están sintiendo con respecto a eso también, así que quiero tu opinión Ángel, porque ayer fuiste muy claro con el cero ayer. No, 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 fui claro, aclaro también a los que no entendieron que cuando bailó Charlotte y dijo lo de las vacaciones, yo no estaba en esa gala, así que hubiera tenido la misma nota para Charlotte, que es una de las participantes que más me gusta del certamen, pero no me parecen las vacaciones a esta altura, porque tienen que ganar y tienen que estar presentes en todos los ritmos y bailar para ganar. También, yo al que no venga a partir de ahora, lo mandaría directamente al teléfono y que decida el público. Ok, el que no viene va al teléfono. Por X motivos, salvo obviamente los motivos de salud, pero el que no viene por otros compromisos, porque se quiere ir de vacaciones o por lo que fuera, que vaya al teléfono y que el público elija. Perfecto. ¿Vos, Caro, qué sentís? Bueno, hay casos donde me da pena el otro participante, como era el caso ayer de Martu, ¿no? Como que si la eliminamos y ella no tiene la culpa, es como que... No, no, lo que dice Ángel es mandarlo al teléfono directamente. Claro, pero Martu que la liga de rebote porque su compañero se va, es como injusto eso. Yo diría que ella siga en competencia con su compañero nuevo capaz, ¿o no? No, no, por eso es una decisión que no le podemos... La estamos consensuando acá en vivo, ¿eh? Si ella es la que quiere seguir, la que no posterga nada por seguir, está bueno. El tema de los trabajos es complicado, porque en enero hay mucho trabajo para todos los artistas. Vos mismas tenés un montón de trabajo, que ya le había dicho también. Sí, pero... Y trabajar en enero se le complica a todo el mundo. Polino no pudo volver, no sé, como que... Cada uno se acomoda al programa. Claro, pero me parece con respecto a lo que dice Pampita, Pampita cuando arrancó dijo, me voy en tal, tal, tal fecha. Todos los jurados por lo menos sabíamos que enero trabajamos. Como Polino se tuvo que ir y bueno, se la banca. Y claro también tiene unos días también que sepa tener que ir. Pero si es por trabajo, se podría hacer que bailen primero, que bailen último, no sé, buscarle la vuelta para que no pierdan los laburos, que son solo en temporada esos trabajos, no hay otras fechas. No, no, ya sé. Y vos decís algo muy importante también, que lo quiero decir, que digo, la última semana, que vamos toda la semana en vivo, dijo, yo voy a estar. Así cancelaste un montón de compromisos también para estar acá también. Moria, ¿qué pensás de esto? De acuerdo a lo que están hablando mis compañeros, en el caso de Martu y Yello, yo pienso que la figura es Yello. Por lo tanto, Martu, si no gana en el teléfono, si se decide sacarlo, se tiene que ir, porque la figura es Yello, no es Martu, es su compañera. No es Martu y Yello, es Yello y Martu. Por otra parte, Charlotte es una gran participante. Yo le he puesto buenas notas casi siempre, porque me parece que hace una previa fantástica. El otro día, cuando me enteré que se iba en broma, en serio, dije, échenla. Nosotros pensamos que iba a ser una semana. Después salieron los 15 días que nos sorprendió a todos. Cuando dijo 15 días, échenla.